En el marco de las elecciones generales 2021, QT Televisión del Cusco se une a la lista de canales aliados de JNE TV. Nuestro medio de comunicación se prepara para cubrir la jornada electoral que está en marcha y difundirla a nivel nacional, regional y local. Hasta el momento son 15 los espacios televisivos que podrán acceder a los contenidos de nuestro canal y difundir el material electoral que producí. Ronald Calvo, gerente general de QT Televisión, saludó la alianza estratégica con el canal del Jurado Nacional de Elecciones y resaltó además los contenidos en materia electoral que permitirán mantener informada a la población cusqueña. Nosotros tenemos como objetivo principal el de poder servir informando y también produciendo programas con contenido, repito, de responsabilidad social, programas educativos, incluso ayuda psicológica, etcétera. Entonces, definitivamente en un contexto, en una coyuntura que se viene para nuestro país como son las elecciones que van a ser este 2021, definitivamente pues para nosotros es estratégico, en bien de la sociedad poder hacer una alianza con el Jurado Nacional de Elecciones. QT Televisión es un canal informativo orientado a la ciudadanía cusqueña. En señal abierta se encuentra en el 39 y en cable en el 15.1. Calvo mencionó que está ampliando su señal a diversas ciudades como Calca, Urubamba, Pistac, Quillabamba, Canchis, entre otros. Ahora estamos viviendo en esta pandemia y seguramente ya pues se espera que en los próximos meses se pueda superar ello, pero si no es así seguramente va a ser también unas elecciones atípicas, nunca antes vistas, de repente con algunos protocolos de seguridad y que seguramente todos esos cambios van a tener que ser atendidos por las instancias continentes y la población tiene que conocer esos detalles. Y ese creo que es el objetivo de esta alianza, dar toda esta información. El gerente general de QT Televisión dijo que cuentan con un equipo de prensa distribuido en toda la ciudad de Cusco para realizar las respectivas coberturas diarias. Con esta alianza JNE TV aumenta a su público y podrá informar a más ciudadanos sobre temas electorales, sobre todo en el marco del proceso en marcha.